Bienvenidos, señores, a los 8 escalones, fuerte, el aplauso para Gerardo Zofovic. Hola, Lido, listo para seguir atajando penales. Listo para atajar penales con las nuevas reglas, fuerte, el aplauso para Teté Custarón. Pero muchas gracias, vamos a ver qué me toca con los participantes. Enterada de las reglas, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, Teté, vamos a continuar la final de Gonzalo Pérez Marc. Y a ver cómo estaba, por favor, la gráfica. Gonzalo tiene que contestar la cuarta pregunta de la primera ronda. Gerardo, ya tiene una respuesta correcta. Gonzalo todavía no, son penales. Así que ahora la pregunta para Gonzalo. La pregunta para Gonzalo es de la producción. Las que contesta Gerardo Zofovic las hizo él. ¿Cambiaste en estos días las preguntas o seguiste más o menos? Hice alguna modificación en alguna opción. ¿Un poquitito más de veneno? No, no, al revés. ¿Más fácil? No, 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 más complicada. ¿Más complicada? No, modificé algunas cositas. Me parece que hice ajustes. Igual primero tendría que atajar algo yo. Sí. No, está bien, elegí. Tengo que contestar alguna bien. Vamos con la primera pregunta para Gonzalo Pérez Marc, médico recibido en la Universidad de Buenos Aires con especialidad en pediatría, subdirector del Departamento Materno Infantil del Hospital Militar. Trabaja en el sanatorio Sagrado Corazón también. Así es. Gerardo, momento de final. Te pedimos que te pares. Así es. La pregunta para vos es Gonzalo Pérez Marc, según el Antiguo Testamento, ¿a qué profeta le pidió Dios que cocine pan usando excremento humano como combustible? ¿A qué profeta le pidió Dios que cocine pan usando excremento humano como combustible? Las opciones son Isaías, Joel, Zacarías o Ezequiel. Según el Antiguo Testamento, ¿a qué profeta le pidió Dios que cocine pan usando excremento humano como combustible? Si contesta bien, empata en esta serie de penales, en esta final. En juego, 100.000 pesos. Sobre la Biblia. La verdad no tengo la más pálida idea. Voy a decir la que me suena, pero no tengo ninguna rigurosidad en la respuesta. Voy a elegir la respuesta A, Isaías. ¡Izaías! La respuesta correcta, Gerardo Sofovich, en el caso de que él te hubiera hecho esta pregunta a vos, ¿qué hubieras contestado? Ezequiel. La respuesta correcta, Ezequiel. Gonzalo Pérez Marc, solo te queda patear bien, que no ataje Gerardo Sofovich, tu pregunta. Patear estoy pateando bien, no atajo una. Vamos acá a ver esta. Gerardo Sofovich, la pregunta que te hizo Gonzalo Pérez Marc, que nadie vio, nadie de la producción. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes no es capital de un estado de Estados Unidos? Las opciones son Pierre, Fairmont, Bismarck o Montpellier. También ahí. Bien venenosa. Claro, elegiste cuatro de los estados más chicos y insignificantes de los Estados Unidos. Son muy significantes para los habitantes de ese estado, digamos. Nada más. ¿Cuál no es capital? ¿Cuál? Claro, no es capital. ¿Cuál no es capital? Fermo me suena como que es. La que en realidad no tiene nada que ver con Estados Unidos, porque tampoco tuvieron... Y entre los primeros inmigrantes alemanes, se me ocurre que es Bismarck. Porque sería un homenaje a uno de los personajes de la Alemania de principios del siglo pasado. Claro, Montpellier también es muy francés, Pierre es francés. Es el único estado con reminiscencias francesas en Estados Unidos, en Luisiana, que hoy se la vendió Francia a Estados Unidos. Eso debería Montpellier y Pierre. Yo creo que es Bismarck. Bismarck. ¿La respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta, Gonzalo Pérez Marc? Vermont. Las otras son capitales de Vermont, de North Dakota y South Dakota. Bismarck. Bismarck es de una de las Dakotas, no recuerdo si de norte o sur. No, son rarísimos los nombres, la verdad. Son muy raros los nombres. No, además es raro porque son nombres alemanes, además pertenecen a los personajes más importantes de la época de la Bahía. Sí, sí, no, a mí me sor... Por eso, bueno, por eso está acá la Starhifter. De cuando surge Hitler, de la República de Weimar. La cual. La pregunta para vos, ahora tenés que contestar bien, sí o sí. La pregunta es... ¿Cuál de estos próceres argentinos vivió menos de 70 años? Las opciones son... Juan José Paso, Feliciano Chiclana, Manuel de Zarratea o Juan Martín de Pueyrredón. Si responde mal, queda fuera de juego. Porque con las preguntas que él hizo, Gerardo Sofovich, viene mejor que él en esta serie de penales. ¡Gracias! 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 Todos triunviros, del primero al segundo triunvirato. Voy a elegir la respuesta C, Manuel de Zarratea. Manuel de Zarratea, si contesta bien, sigue. En esta final, en juego, 100.000 pesos. La respuesta correcta, ¿cuál de estos próceres argentinos vivió menos de 70 años? Teté Custarot, que hubieras contestado. No, realmente lo acompaño a Gonzalo por un hecho solidario porque no la sé la respuesta. Manuel de Zarratea. Gerardo Sofovich. Es muy bravo en cuanto a dos opciones. Entonces, me consta que Juan Martínez Pueyrredón vivió igual que San Martín, 72 años. Sí. Así que, eso es un dato histórico que poseo con seguridad. Juan José Paso también fue sextoagenario. Sí. Estoy entre Chiclana y Zarratea. Me pasó exactamente lo mismo. Sí, estoy entre cualquiera de los dos. De manera que no tiene sentido que yo lo diga porque depende si acertó él o no. Porque están todos, de alguna manera eran coetáneos. Participaron, como dijo él, muy bien en el primero y segundo triunvirato. Pero estoy seguro que tiene el 50% de chance de convertir al penal. En general, la pateó afuera cuando es así. Así que vamos a ver si habla. Entre Chiclana y Zarratea hay una diferencia de 10 años. ¿Quién falleció a los 65 años? Feliciano Chiclana. ¡Fuera de juego! ¡Qué lástima! 50 y 50. Estaba entre esas dos opciones. Es acreedor de 10 mil pesos. No lo sé, porque llegó al escalón número 8. No pudo en la final con Gerardo Sofoy. Se lleva las preguntas que le sobraron. Las que él mismo hizo, señores. Ahora, el momento de Marlene Guayar. O Guayar. Marlene Guayar o Guayar. 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 Marlene Guayar. Marlene Guayar. ¡Hola! Psicóloga social recibida en la Universidad Madres de Plaza de Mayo. Actualmente trabaja en la Secretaría de Empleo, Trabajo y Seguridad Social de Nación. Es coordinadora general de Futuro Trans y cofundadora de la red Trans de Latinoamérica. Silvia Rivera se llama. Silvia Rivera se llama. Es así. Preparada. Marlene. Psicóloga social. Recibida en la Universidad Madres de Plaza de Mayo. Enfrentando los ocho escalones. En el escalón número... ¿Tenés tus preguntas? Tengo mis preguntas. ¿Eh? Tengo, tengo. Perfecto. En el escalón número tres. Y en el seis puede usar sus preguntas como beneficio para subir uno. En la final, todas. Todas son sus preguntas las que le hace a Gerardo Sofovich. La primera pregunta para vos es... Habla. ¿Qué es un archipiélago? ¿Contra quién vas a jugar? Eh, ¿Teté? Bueno, las damas primero. Arranca con Teté Custarot. Le sonríe. Las opciones son... Un conjunto de playas, un conjunto de islas, un conjunto de bahías o un conjunto de montañas, que es un archipiélago. Un conjunto de islas. Un conjunto de islas. ¿Teté Custarot? Sí. La opción B, un conjunto de islas. La respuesta correcta. Se pone de costado. Me mira. La respuesta correcta es... Un conjunto de islas excelente. Abre los brazos. Avanza. Sin problemas, Marlene. Guayar, psicóloga social. La pregunta para vos para ir al escalón número tres. Y ahí sí poder usar tus preguntas. ¿A qué país pertenece la guerrilla conocida como FARC? ¿Contra quién vas a jugar? Gerardo. Con Gerardo Sofovich. Ahora, las opciones son... ¿La guerrilla conocida como FARC pertenece a Venezuela, a Ecuador, a Perú o a Colombia? Colombia. Colombia. ¿Generardo Sofovich? Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Detalla amplía. La respuesta es correcta. Escalón número tres. Ahí estamos. En este momento, Marlene, en el escalón número tres, podés usar tus preguntas contra uno de ellos dos. Contra Gerardo Sofovich o contra Teté Custarot. ¿Tenés elegida la pregunta que vas a usar? Vamos a la que está. ¿La que está primera? Sí. ¿Las hiciste vos? Las hice yo. ¿Nadie de la producción las vio? Jamás. A ver, por favor. ¿Contra quién vas a fugar? ¿A quién le vas a hacer tu pregunta? Hagamos una de Teté de nuevo. Con Teté Custarot. Teté, la pregunta es... Previo a la conquista española, una cultura expresaba en huacos, cerámicos, numerosas, expresiones sexuales. Previo a la conquista española, una cultura expresaba en huacos, cerámicos, numerosas, expresiones sexuales. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué cultura? ¿Cuál? Y las opciones son... ¿La cultura chavín, la cultura mochica, la cultura nazca o la cultura tiaunaco? ¿Cultura chavín, cultura mochica, cultura nazca o tiaunaco? ¿Contesto? Sí. Nazca, la C. Nazca. Si contestó bien, Marlén se queda en el lugar. Si no, avanza. Se va al cuarto y hace que no. Está contenta. Es que lo sabe. Ella hizo la pregunta. ¡Excelente! Muy bien. Bravo. La correcta es... Muy bien. Mochica. 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 La pregunta ahora para vos, sin problemas con las tres vidas. Y fue sencillita, digamos. No, está bien. No te justifique. No la sabía. Y vos sí. Esa era la primera. Lo que se viene, ¿no? La pregunta ahora para ir al escalón número cinco es... ¿Quién es el cantante y principal compositor del grupo de cumbia Damas Gratis? ¿Contra quién vas a jugar? Gerardo. Las opciones son... Pablo. Pablo. Pablo Lescano. Pablo. Dice casi compañera. Pablo Lescano. Gerardo Soshovic. Sí, las opciones son facilísimas de descartar. El polaco tiene su conjunto. Daniel tiene su conjunto. Ricky Maravilla también. Así que es Pablo Lescano. Gracias. La respuesta correcta. Pablo Lescano. Avanza. A tres escalones del número ocho. De los 100 mil pesos. Marlene Guajar. Marlene Guajar, psicóloga social recibida en la Universidad Madres de Plaza de Mayo, que trabaja en la Secretaría de Empleo, Trabajo y Seguridad Social de Nación, coordinadora general de Futuro Trans y cofundadora de la red Trans de Latinoamérica. Silvia Rivera. Silvia Rivera. La pregunta para vos es... ¿Cuál de estos atractivos naturales se encuentra en la provincia de Buenos Aires? ¿Contra quién vas a jugar? Sigamos, sigamos. Viene con suerte, Tete. Vamos. Las opciones son... Golfo San Jorge, Sierra de los Padres, Valle detrás la Sierra o Lago Viedma. B, Sierra de los Padres. Rápidamente, contesta Marlene Guajar, Sierra de los Padres. ¿Tete, gustarón? Sí, Sierra de los Padres, que está muy cercana a Mar del Plata, así que es un paseo habitual para todos los que van a Mar del Plata. La respuesta correcta, Sierra de los Padres. Muy bien, eso es. Nos estamos acercando. Y llega al escalón número 6, fijate, ahí está marcado. ¿Por qué está marcado? Porque puede usar una pregunta de ella. Para Gerardo Sofó, hecho para Tete Custarot. No, le va a tocar el caballero. Le va a tocar al caballero. Iba... Bueno, vamos. Decime. No, iba a elegir otra que tuviera que ver con cosas, pero me parece que hay... Con más mi militancia. Hay algunas mechadas que tienen que ver con nuestra cultura, son más crípticas. La cultura de la diversidad, digamos, pero no, vamos con esa que... Ah, hiciste preguntas referidas a tu militancia. Sí, o a mi parte del mundo, digamos. ¿Cómo sería eso, tu parte del mundo? Por ejemplo, nosotros hemos crecido las personas trans, las personas lesbianas, gays. Hemos crecido, no sé, en mi caso, viendo a la familia Ingalls, la Mujer Maravilla, más tarde, las 24 horas. Todo algo en donde nunca estábamos representadas, nunca había una mariquita, una travestita. Vos estás hablando de la Mujer Maravilla y otros personajes, que son de hace 20, 20 y pico de años. Tengo cuantísimo. Había otro tipo de mirada en el mundo. Sí, sí. Hoy en día, en series americanas, hay una de las series más exitosas, de la familia, en la que hay un matrimonio igualitario, de dos excelentes actores, y aparece frecuentemente la homosexualidad. Así que no seas injusta. No, 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 hemos avanzado, tengo 45, pero digo, hemos crecido teniendo que tener un traductor interno para poderte encontrar, digamos, en el mundo, o reflejada en el mundo. Y bueno, hay algunas preguntas que van por ese lado, que son más crípticas, tal vez para ustedes, y que para nosotros es moneda corriente. Pero elijo esa que sé que tiene punch. ¿Que tiene punch? Dice, puede usar la pregunta que ella quiera. Ella es quien las hizo. Lo que me asusta es que las anuncias son como crípticas, porque las anuncias crípticas... Las vienes. Puede ser, claro, una especialidad muy grande. Yo me animo, voy a tratar de... No hice el traductorado del sexo actual, pero... Pero bueno, en el teta te voy a llegar al 8. Cuando llegue al 8, entonces, ella decide su estrategia, sus preguntas, ella las hizo. Hay algunas referencias, pero más en cuanto a caracteres, diversidad de temas, y eso que hace la producción, pero las preguntas son las que ella quiere para su juego. La de ahora, ¿contra quién va a ser? Ah, dijimos al caballero. La pregunta es... ¿Cuál es el órgano más grande del ser humano? ¿Cuál es el órgano más grande del ser humano? Va con Gerardo Sofovich. Las opciones son... ¿El órgano más grande del ser humano es el hígado, es la piel, es los riñones, o son los pulmones? ¿Cuál es el órgano más grande del ser humano? La piel. Le resultó obvio. Autoevidente. Sí, claro. La respuesta correcta. Es enormemente mayor. Sí. Todo lo que nos recubre... Cualquiera de los otros, los riñones son pequeños, los pulmones tienen este tamaño, hasta lo puedo definir, el hígado es una cosa más o menos así, y la piel es todo lo que nos recubre. Es decir, la estrategia era que no todos consideran a la piel una órgano. Ah, no, pero... Pero, obviamente, es que Gerardo Sofovich. La respuesta correcta, la piel. Ahí está, queda en el escalón número 6, pero está muy bien, Marlén. Guayar a dos escalones del octavo, a dos escalones de tener 10 mil pesos y jugar. Poner en juego para ella los 100 mil pesos. La pregunta para vos es... ¿Quién escribió la novela Alicia en el País de las Maravillas? ¿Contra quién vas a jugar? Sigamos, la estrategia, la señorita. Las opciones son... ¿Luis Carol, Douglas Adams, Ian Fleming o Alan Garner? Carol, Luis Carol. Luis Carol, rápidamente, con seguridad, contesta Teteco Starot. Así es, una maravilla realmente, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas es divino. Bueno, es la respuesta número A, coincido con Marlén. La respuesta correcta, Luis Carol, excelente y da su paso. Sí, señor, Marlén Guayar. ¿Cuánto medí, Marlén? Un 89. Claro, es impresionante porque no tenés tacos, sos altísima. Estoy usurpando zapatos, como verán, así que estoy chatita. Muy bien. La pregunta para vos ahora para llegar al escalón número 8. La pregunta es... ¿Cuál de estos países tiene actualmente un gobierno de orientación socialista? ¿Contra quién vas a jugar? El camallero Gerardo Zapovich. Somos Gerardo y Teté. Gerardo. Somos todos iguales. Segundo. Las opciones son... Corea del Norte, Turquía, Japón o Bélgica. ¿Cuál de estos países tiene actualmente un gobierno de orientación socialista? Piensa, Marlén Guayar. ¿Opciona Corea del Norte? Corea del Norte. ¿Gerardo Sofovich? Sí, estoy de acuerdo con Corea del Norte, pero creo que es una mentira. Porque es una dictadura transmitida además de padre a hijo, con un hijo que, entre otras cosas, acaba de fusilar a un par de tíos, a la ex esposa, porque bailó. De manera que creo que es ofender a los socialistas decir que el gobierno de Teté salvaje es de orientación socialista. Pero sí, está inspirado en el apoyo inicial de la Unión Soviética, etcétera. Desde la guerra de Corea que la dividió Corea del Sur y Corea del Norte. ¿Coincide Gerardo Sofovich con Corea del Norte? ¿La respuesta correcta? ¿Cuál de estos países tiene actualmente un gobierno de orientación socialista? Corea del Norte, excelente. ¡Vamos! ¡Escalón número 8! La final para Marlén Guayar tiene 10.000 pesos. ¡Fuerte! ¡Ese aplauso! La psicóloga social recibida en la Universidad de Madrid, Plaza de Mayo. Actualmente trabaja en la Secretaría de Empleo, Trabajo y Seguridad Social de Nación. Es coordinadora general de Futuro Trans y cofundadora de la Red Trans de Latinoamérica, Silvia Rivera. Y ahora se ponen en juego tus preguntas penales, penales, uno y uno. La primera pregunta para Gerardo Sofovich. Vos me das la pregunta, yo la leo. Gerardo Sofovich. La pregunta es... El color magenta que representa a la comunidad trans, ¿de dónde proviene? El color magenta que representa a la comunidad trans, ¿de dónde proviene? Las opciones son... Proviene de la invención científica, la naturaleza, la creación artística o la acción política. La invención científica, la invención científica, la invención científica, la naturaleza, la creación artística o la acción política. ¿De dónde proviene el color magenta? Creo que no está bien formulada la pregunta. Porque una cosa es que me digas cuál es el significado que le dan ustedes al color magenta como identificatorio. Y otra cosa es donde viene el magenta que es uno de los colores de la paleta de los pintores. Entonces, es muy difícil de contestar. Creo que está mal planteada la pregunta. Sería de dónde toman, de dónde se inspiran, de dónde toman ellos... No, de dónde no. Se inspiran de un color que tiene técnicamente un origen. Es una variante del rojo. Pero... A eso voy. ¿Qué significa para ustedes? ¿Por qué lo tomaron como símbolo? Debe ser la pregunta. No. Seguramente... Puedo acordar en que no esté bien formulada. Vamos a ponerlo de acuerdo. Magenta es un color. Sí. Eso es técnico. Yo voy a una pinturería, pido magenta, me dan tubos de magenta. Si quiero témpera o acuarela. Pero, ¿qué significa para ustedes? ¿Por qué lo eligieron? Es otra pregunta. Sí, sí, sí. Y no quise preguntar eso. Lo que se quiere preguntar es... ¿De dónde surge, digamos, el negro? ¿Dónde está en la naturaleza? Que después fabricamos el negro en tinta, en óleo o en pastel. No, el negro seguimos lo mismo. El negro es falta de luz. Sí, es uno color. El blanco la suma de todos los colores. Sí. Sí, pero estamos otra vez... Digamos, el verde, el rojo, el amarillo, digamos, o el verde marino, los artistas después lo hacen con pigmentos, con cuestiones... Insisto que no es clara la pregunta. No es clara. No, pero no lo puedo... Sí, es cierto. Porque ustedes, si me quisiste preguntar en qué se inspiraron, si hay algún... Por ejemplo, ¿por qué los socialistas tienen una rosa como símbolo? Claro. Es cierto, es cierto. Pero no es la pregunta. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir con otra pregunta. Igual. Vamos por inválida esta. Y vamos a ir... Cierro. No, honestamente, sí. Ahora que la pienso... No es la que quita. La pregunta ahora... La pregunta es... El campo de exterminio, el Olimpo. ¿En qué barrio porteño se encuentra? El campo de exterminio, el Olimpo. Se encontraba, por suerte. ¿En qué barrio porteño se encontraba? Corrige la pregunta Gerardo Sofovich, que está rumbeado. Las opciones son... Villaluro, Vélez Árfiel, Monte Castro o Parque Avellaneda. El campo de exterminio, el Olimpo. ¿En qué barrio porteño se encontraba? Villaluro, Vélez Árfiel, Monte Castro o Parque Avellaneda. Montecastro es la C, Parque Avellaneda es la D. Villaluro y Vélez Árfiel son más o menos lo mismo. La misma ubicación, prácticamente. Bueno, es piletazo, Parque Avellaneda. Parque Avellaneda sonríe. Marlén Guayar. La respuesta correcta, Vélez Árfiel. Está muy pegadito. Yo soy de Villaluro actualmente y pensaba que era de Villaluro. Porque está cerquita y no está el sombra. Pero quería hacer una pregunta al respecto. Que el estadio de Vélez Árfiel, lo que le daba nombre al barrio en ese momento, está en Villaluro. Está bien. La pregunta ahora para Marlén Guayar, psicóloga social recibida en la Universidad Madres de Plaza de Mayo. Que trabaja en la Secretaría de Empleo, Trabajo y Seguridad Social de Nación. La pregunta para vos es... ¿En qué país se encuentra la península de Kola? Las opciones son... Mozambique, China, Japón o Rusia. ¿En qué país se encuentra la península de Kola? ¿En Mozambique, en China, en Japón o en Rusia? En China. ¡En China! Por la... ¿Por? Por la ortografía, pero podría ser Rusia también. No sé. A ver. La respuesta correcta. Gerardo, sos móvil que hubieras contestado. Sí, la sé porque... Yo ahora he explicado muchas veces que me intereso por todo lo que produce el hombre. Y en la península de Kola se hizo uno de los dos intentos. El estadounidense lo abandonaron por la mitad de estudiar el interior de la Tierra. Y hicieron el agujero más profundo del mundo. Que llegó... Pasó a los 12.000 metros. Ahora fue también abandonado. Y parece mentira por falta de apoyo económico. En el país que produjo últimamente los multimillonarios que compran clubes ingleses y todo eso. Es en Rusia. La respuesta correcta. La respuesta correcta. Está cerca del Ártico, además. En el norte de Rusia. Pero fue un experimento muy importante. Además, así como la fosa de las Marianas es el lugar más profundo de la Tierra. Sobrepasa incluso a las Marianas. A la Mariana, creo que están... Me da miedo, ¿verdad? A ver qué pregunta. ¿Cómo decís? ¿Cómo decís, Marlene? Me da terror de qué preguntarle. Porque se extiende dando detalles. Segura, Marlene. Segura. No lo justifico porque lo sé. Porque es una pregunta muy difícil. Pero es por eso. Porque fue un experimento interesante. Llegar 12.000 y pico metros al corazón de la Tierra. Y ir extrayendo materiales. Es un estudio científico muy importante. La correcta, Rusia. Sigue la serie de penales. Busca su pregunta Marlene Guayar en esta final. En juego, 100.000 pesos. Sigue la lógica de fácil, fácil. La pregunta ahora de Marlene para Gerardo Sofovich. En esta final por 100.000 pesos. La pregunta es... ¿Qué es el Leantén? Las opciones son... Una hierba, una montaña, una princesa guaraní o un juego chino. Por lógica tengo que descartar una princesa guaraní porque no le pueden decir el Leantén. Debe estar entre hierba y juego chino, por lo menos para mí. Y a mí mucho... Se ve que los juegos no me gustan. Yo voy por la hierba. La respuesta correcta. Una hierba. Contesta bien... Gerardo Sofovich. La pregunta ahora para Marlene Guayar. Una de las opciones me la regalaste porque usar el El y poner un La, una princesa... Ahí, ahí... Lo que pasa es que no sé cuál te iba a opinar, pero no sé, la verdad que no manejo el guaraní, pero no sé si ellos tienen género. Viste que el inglés no tiene tan fácil género. O nombres como Andrea, que pueden ser tanto para avanzar. Claro, pero hubiera puesto otra cosa que no me facilitará, por lo menos, aunque fuera equivocado, descartar. La cazadora cazada. La pregunta para vos es... ¿Cuál de estos ríos de Europa tiene un recorrido más largo? Las opciones son Río Duero, Río Miño, Río Ródano o Río Guadalquivir. ¿Cuál de estos ríos de Europa tiene un recorrido más largo? El Río Duero, el Miño, el Ródano o el Guadalquivir. ¿Cuál de estos ríos de Europa tiene un recorrido más largo? ¿Puedes ver el nombre? Sí. Mirá, sí que es... Supuestamente está en Europa del Este, pero no me suenan ninguno de los nombres. ¿No te suenan los nombres? No me... Salvo el Guadalquivir. No pueden hablar entre ustedes antes que conteste. El Ródano. Ródano. El Ródano. ¿Te te gustarás qué hubieras contestado? Estaba por el Ródano también, pero... Sí, también pensé en el Ródano, pero no sé. Vamos a ver. Ahora acá el maestro nos va a decir, seguro. Gerardo Sofovich. El Ródano, en su nombre original, Ron. Desemboca en el lago de Ginebra. No, no es el más largo. Nosotros, tres ríos son de España. Y... Creo que el duelo es el que recorre una mayor extensión dentro del territorio español. El río Miño tiene 315 kilómetros aproximadamente. El río Guadalquivir tiene 666 kilómetros. El río Rodano tiene 813 kilómetros. Pero el río Duero. 897. Esa es la respuesta correcta. El duelo. Tu pregunta, Marlén Guayar, para Gerardo Sofovich. Seguís con vida en esta final. La pregunta... La pregunta... Para vos, de Marlén Guayar, la pregunta es... En la revuelta de Stonewall, la muerte de qué artista emblemática de la comunidad estaban conmemorando. En la revuelta de Stonewall, la muerte de qué artista emblemática de la comunidad estaban conmemorando. Las opciones son... Marilyn Monroe, Judy Garland, Greta Garbo, Oliver H. Marilyn Monroe, Judy Garland, Greta Garbo, Oliver H. Marlén no pertenecía a la comunidad. Ni Judy Garland. Garbo tuvo normances, aunque una vida cerrada. El que pertenecía a la comunidad, sin ninguna duda, Liber H. Liber H. Contesta, Gerardo Sofovich. La respuesta correcta que tengo aquí es... Judy Garland. Me parece que oíste mal la pregunta o entendiste mal la pregunta. Repetirnos la pregunta. En la revuelta de Stonewall, la muerte de qué artista emblemática de la comunidad estaban conmemorando. Emblemática porque la imitan... Pero no por pertenecer. No por pertenecer. No dice que pertenece a ella. Casi me desmayo. El único que pertenecía a la comunidad gay era Liber H. Sí, sí. La puse para confundir. Pero es cierto. ¿Considerás que está bien formulada la pregunta? O sea... La verdad, no. Porque además Judy Garland es emblemática para todos los que nos gusta la música, porque además fue una figura de la canción y del cine fantástica desde niña. Incluso hizo el libro que mencionábamos antes. Sí, sí, sí. Madre de Laisa Minelli. ¿Vos considerás que está bien formulada? Sí. Marlene. Gerardo Sofovich considera que no. La decisión la tiene la producción. Perfecto. No discutiría. ¿Hay alguna constancia? ¿Se le dio un diploma? ¿Se le dio una distinción como emblema de la comunidad gay? No, no, no. No, no, no. No, no. No. Por eso... Pero por eso puede estar mal formulada la pregunta y te explico lo que... Yo te respeto y no pertenezco a la comunidad. No, no, pero... Amo a Judy Garland. Es como... Sí, pero la comunidad, digamos, a vos nunca te va a imitar una drag queen o un coso porque no resulta significativo. Marilyn Monroe, todas quisiéramos ser Marilyn Monroe. Claro. Por eso te pregunto y en ese caso me rindo. Y habían muertos en esos días. Si hay constancia de que se le haya dado algún testimonio de ser emblemática de la comunidad. Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Fue un ícono mundial. Sí, es obvio. Pero como hecho histórico, por eso te decía esta cuestión que tiene que ver más con nosotros. Claro, por eso te digo, yo me rindo... Sonwell es la revuelta en un barzucho de travestis y lesbianas butch que ese día justo había muerto Judy Garland, el día anterior había muerto Judy Garland y están conmovidas y qué sé yo. Entra la policía, como todos los días, a pedir su coime, su qué, y se arma una bataola que lleva tres días de guerra, de botellazos, sillas, que hasta la comunidad... El Black Power dice, acá tenemos que poner atención, acá está pasando algo, si están en contra de la policía. Y eso hace que todos los años la marcha del Orgullo Gay se festeje los 28 de junio. Sí, sí, emblemático de la comunidad. Pero si vos me dijeras que se le dio un testimonio de que era emblema de la comunidad, yo me rindo ante la pregunta. Si no... No, no, bueno, pero... La decisión... Está perfecta... La decisión de la producción... La decisión de la producción es que la pregunta está bien formulada. Está bien formulada la referencia de Stonewall, pensando en una figura emblemática como también puede ser Bárbara Streisand. Para... Por ejemplo... La pregunta... O Moria, en nuestro país, Moria... Andar Norte y Ricky Martin es emblemático también. La pregunta... Andar Sur de la Provincia de Buenos Aires y el Arte. Para Marlene Guayar, psicóloga social recibida... Dejo sentada mi protesta ante la producción. En la Universidad Madres de Plaza de Mayo, la pregunta para vos es... ¿Quién fue la primera mujer en llegar a la cima del monte Everest el 16 de mayo de 1975? Las opciones son... Comillon, Alison Hergraves, Yunko Tavey o Monica Cambic, quien fue la primera mujer en llegar a la cima del monte Everest el 16 de mayo de 1975. Comillon, Alison Hergraves, Yunko Tavey o Monica Cambic. En la nebulada total, Alison la de Alison Hergraves. Alison Hergraves. La respuesta correcta. Genato Sofóbico, hubieras contestado. No, no lo tengo seguro, pero el nombre de Junco Tavey me suena a ser de los que integran las comunidades que rodean el Everest. Así que puede haber formado parte de unas expediciones que hacían los que son guías y los expertos en escalar el Everest. Nadie, ningún occidental escalar el Everest sin llevar un guía de la región. Entonces el nombre se me hace como guía de la región. ¿La respuesta correcta? Yunko Tavey. ¡Ay, ay, ay! La pregunta ahora para Gerardo Sofóbic. Creo que quiero que esté bien formulada. ¿Cómo Marlene? Quiero que esté bien formulada. Me pone más nerviosa el juicio crítico de Gerardo que ganar a perder. La pregunta para Gerardo Sofóbic de Marlene Guayar es... Pura. Eufemismo quechua que terminó popularizándose tanto que hoy es un término explícito. ¿Qué significa hoy? Voy de nuevo, voy de nuevo. No, lo entendí, lo entendí. Ah, por la cara. Dame las opciones. Es sin ancha. Las opciones son... Menstruación. Menstruación. Climaterio. Bulba. O glande del pene. Pura. Eufemismo quechua que terminó popularizándose tanto que hoy es un término explícito. ¿Qué significa? Ah, sí. Está popularísimo. ¿Qué significa... ¿Qué significa hoy? ¿Qué significa hoy? Ura. Eufemismo quechua. Ura. Que terminó popularizándose tanto que hoy es un término explícito. ¿Qué significa hoy? Esto es para piletazos. Lo que descartaría es Climaterio. Nadie de producción vio tus preguntas. Gente chequeando las fuentes. No es tan... Espera el definitivo este, ¿no? Si contesta bien Gerardo Sofobi... No, todavía no puede contar. ...debería contestar... Menstruación. Menstruación. ¿La respuesta correcta? Bulba. Bulba. Y bueno, quiero explicar por favor al público que tenemos además un límite de caracteres para formular la pregunta. Claro. Se popularizó tanto en el norte argentino. Santiago del Estero, Tucumán Santa. No. Esa es la acotación que hiciste. Siente algo específicas las preguntas Gerardo Sofobich en esta final por 100 mil pesos. Aclara Marlene Guayar, psicóloga social recibida en la Universidad Madres de Plaza de Mayo, que trabaja en la Secretaría de Empleo, Trabajo y Seguridad Social de Nación. La pregunta para vos viene abajo en esta final, en estos penales con Gerardo Sofobich. La pregunta es... ¿Cómo se llamó el primer paciente en recibir una inyección de insulina como tratamiento para la diabetes en 1922? Las opciones son... ¿Cómo se llamó el primer paciente en recibir una inyección de insulina como tratamiento para la diabetes en 1922? En Bochorno. Mi viejo era diabético. Y no tengo la pálida idea. Leonard Thompson. ¡Leonard Thompson! ¡Piletazo! 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 ¿Te te gustaría que hubieras contestado? No sé realmente, pero sí hay que agradecerle lo que significó después para que se pudiera haber un tratamiento tan fantástico para los diabéticos. No sé cuál es. La acompaño, Leonard Thompson. ¿La respuesta correcta? ¡Leonard Thompson! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Estamos en la final! ¡De los ocho escalones en juego! ¡Cien mil pesos! ¡No es contra el caballero! ¡Por favor! ¡Cofradía de género! ¡Señores! ¡Ahí estamos! ¡Ahora la pregunta que la busca! ¡La busca Marlén Guayar para Gerardo Sofobich! ¡La cencillita! ¡La cencillita! ¡Pete de veto! ¡Más grande de Argentina! ¡La vendes rápido! ¡Y ya empezás a ahorrar! ¿Dónde? ¡En Alamaula.com por supuesto! ¡Es el que tiene más visitas, más artículos publicados! ¡Y por eso es donde más oportunidades tenés! ¡Pero claro! ¡Además publicar tu clasificado en alamaula.com es súper fácil y totalmente gratis! ¡Anotá y empieza ahora! ¡Alamaula.com! ¡Los especialistas afirman que picotear entre horas es una de las principales causas de aumento de peso para vos, que querés empezar a cuidarte, pero te tentás a cada rato con todo lo que está a tu alcance y no parás de picotear. Laboratorio Elea te presenta Lisopresol Chicles, el primer chicle para el control del apetito. Lisopresol Chicles contiene exclusivo extracto de café verde e ingredientes de origen natural que te ayudan a cuidar en las comidas y reforzar tu fuerza de voluntad. Masticá uno o dos chicles durante 15 minutos en los momentos de tentación. Proba Lisopresol Chicles porque ahora a tu apetito lo controlás vos. Si querés saber más, entra en lisopresol.com. Marlene Guayar, vamos a hacer una cosa. Te devuelvo la pregunta, tenela, porque nos vamos a ir a un corte. No me la quedo yo en el corte, ¿la tenés? Ahí está, mirá, en el bolsillo. Se la guarda Marlene Guayar. Nos vamos a un corte. Bien chiquito, está ahí, muy reñido. Puede ser, ¿eh? En juego 100 mil pesos en esta primera ronda, 50 mil y después va por los otros 50. Ya volvemos. Permitime aconsejarte de buena fe. La nueva cooperativa de seguros te ofrece la mejor protección para tu hogar. Robo de electrodoméstico, televisor, equipo de audio, computadora, escritorio. Daños ocasionados como consecuencia de robo, tentativa en puertas, cerraduras, rejas, cristales, incendios, responsabilidad civil, los linderos, la remoción de escombros y servicio de urgencia a las 24 horas de electricidad, cerrajería, plomería, videría y gas. Llama al 0800-333-4455. ¡Ahí estamos de vuelta! ¡Sí, señor! ¡Ahí estamos! ¡Tiene! La pregunta guardada, todo el corte. ¿Sí te irrita trabajar muchas horas frente a la computadora? Si ves temporadas completas de series en 24 horas y chateaste toda la noche con una chica pero ni siquiera aceptó tomar un helado, no te irrites. El laboratorio de Léa te presenta Usualix, alivio inmediato de la irritación ocular. Su acción descongestiva inmediata calma la irritación ocular, ocasionada por humo, polvo, pantallas, cosméticos, lentes de contacto, con una a dos gotas en tus ojos irritados, tenés hasta seis horas de confort. Ojo con el ojo rojo. Aliviarlo con el nuevo Usualix. De Musimundo, llévate heladeras, leds, lavarropas, notebooks y mucho más con promos de todos los bancos. ¡Mira! Musimundo te trae lo mejor en tecnología. Aprovecha todos los días 12 cuotas sin interés en todos los productos con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Musimundo, parte de tu mundo. Atención a las mamás y las chicas de 12 a 15 años el día. 2, 3 y 4 de septiembre se van a realizar las presentaciones exclusivas de OneFive para todas las que quieran festejar su cumpleaños de 15 en los parques de Disney y las playas de Miami. Solo tenés que reservar tu lugar el 2, 3 y 4 de septiembre a las 18 horas en el Hotel Panamericano Carlos Pellegrini 551 frente al Obelisco. Las fechas de las presentaciones en todo el país las tenés en la página de internet y también podés entrar ya y reservar tu lugar para el evento de presentación. Vení y enterate de cómo es un super viaje de 15 y cómo solo OneFive puede organizarlo y garantizarlo. Entrá ya en OneFive.com.ar Están empatados en esta serie de penales, en esta final. Tengo aquí la pregunta que le hizo Marlén Guayar a Gerardo Sofovich. La pregunta es... ¿Cómo se denomina a la pasta de arcilla y agua empleada para pegar piezas de arcilla fresca? ¿Cómo se denomina a la pasta de arcilla y agua empleada para pegar piezas de arcilla fresca? Las opciones son... Engobe Alfar Barbotina Opeana La primera pregunta sería ¿Están todas en el diccionario de la RAE? La pregunta siguiente ¿Deben estar todas las opciones o puede haber una inventada? Igual sabemos que el diccionario de la Real Academia Española pone cualquier cosa Sí, capaz que acepta estas cuatro Cualquier cosa Arcilla y agua Para pegar arcilla y agua ¿Cómo se denomina a la pasta de arcilla y agua empleada para pegar piezas de arcilla fresca? La alfar la única vez que escuché era un hotel, gran hotel uno de los primeros grandes hoteles que se hizo Mar del Plata a la altura de Punta Mogotes que se hace Añares que ya no existe que también tiene que ver con la alfarería en Gobe me da también en Gobe me da una cosa como él que puede unir que puede unir unir en total tengo un 25% de chance en Gobe La respuesta correcta Sonríe Marlén Guayar Barbotina Barbotina Y está en Wikipedia al menos Pero soy de la mesta Mi estrategia era buscar cosas Que no sean googleables Es facilísimo Toda mi vida estuve trabajando con arcilla Y buscando con qué pegarla Es una sencillita Si vos Contestás bien Tenés 50 mil pesos Y además la chance De los 100 mil Así están Las cosas La pregunta Es ¿Cuál es la moneda De curso legal actual De Croacia? ¿Cuál es la moneda De curso legal actual De Croacia? Las opciones Son ¿Cuál es la moneda de curso legal actual De Croacia? Un lek Hacia el epiletazo Un lek Lec Cuna Cuna Ay no Cuna de matata ¿Qué es eso? No existe Ay 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 Señores Están empatados Uno y uno Ahora ¿Quieres aprender jugando De Toys? Te sorprende con el juego De los 8 escalones Está bárbaro Tenés 400 preguntas Para jugar en tu casa O en donde quieras Con amigos y en familia Increíble No podés conseguir En jugueterías Super e hiper Mercados Está en todos lados ¿Qué esperás? Búscalo antes de que se agote El juego de los 8 escalones Entretenido y divertido Y es de De Toys Buscaba las preguntas Marlene Seguía mirando Seguía mirando Todo el tiempo Señores Teté Custarot Gerardo Sofovich Marlene Guayar Hasta acá llegamos Sí Hasta acá llegamos Ay se seca la transpiración Gerardo Sofovich Fuerte el aplauso Para Marlene Guayar Para Gerardo Sofovich Para Teté Custarot Chau Guido Muchas gracias Gracias Royaz Gracias Bus y Mundo Por acompañarnos Le agradecemos A la confitería Piazza Buenos Aires Señores Hasta acá entonces Mañana nos vemos En Atona 6.45 Y más tempranito Muy tempranito Bien tempranito Madrugamos juntos En la sien Con Chau No Gracias por ver el video.